Y la unidad de restitución de tierras inició a focalizar las solicitudes hechas por algunas familias en la recuperación de sus tierras en el departamento de Arauca. Por el momento se atenderán las solicitudes de Arauca y Cravo Norte. La unidad de restitución de tierras inició sus labores en el departamento de Arauca con el fin de atender las solicitudes que han hecho las familias de esta región del país ante el gobierno nacional. Estamos justamente ante un caso que ameritaría revisar el tema de la renovación de la política en materia de restitución de tierras porque en efecto puede ocurrir que con la microfocalización que hoy estamos protocolizando llegue masivamente un número importante de solicitudes de restitución. Para eso nosotros debemos prever un régimen de transición que permita atender todas las solicitudes que se recepcionen de aquí al término de la vigencia de la ley de víctimas y restitución de tierras. Pero también dar un parte de tranquilidad y es que vamos a atender a todas las víctimas. Todas las solicitudes van a ser atendidas. Lo que hay que prever es esa transición para poderle dar un margen de atención a esas solicitudes. La unidad de restitución de tierras escogió a los municipios de Arauca y Cravo Norte y el departamento de Arauca por el momento. Hoy estamos en Cravo Norte y Arauca, ambos municipios en el casco urbano. Esas son las solicitudes que la fuerza pública nos ha dado el aval para ingresar y avanzar en los procesos de restitución. Esperemos que se logre hacer en el resto de los municipios del departamento de Arauca, casco urbano y seguir avanzando hacia las zonas rurales. Según Andrés Castro, director general de la unidad de restitución de tierras, por el momento existen 1.051 solicitudes por las comunidades de estos dos municipios. Casos tenemos 1.051 que podemos ir atendiendo rápidamente en estos dos municipios para llegar a atender lo que son el casco urbano y luego pasar a las zonas de los demás municipios del departamento. El funcionario del gobierno nacional manifestó que el municipio de Tame es el que ha hecho más solicitud de restitución de tierras. Donde más solicitudes hay es en Tame, en Arauquita y en Saravena. Digamos, ahí hay un volumen, una concentración mayor de solicitudes. En este momento, en esos municipios no podemos ingresar. Lo que esperamos es que... Porque la fuerza pública hace una evaluación y revisa si tiene la capacidad operativa, si tiene los recursos humanos y si las condiciones de seguridad dan para avanzar en el proceso. Pero, como les digo, todas las víctimas que se acerquen a restitución, que presenten sus solicitudes, van a ser atendidas. La unidad de restitución de tierras iniciaron con los trámites para dar el concepto administrativo de cada solicitud. Ya a partir de mañana nosotros arrancamos el trámite y rápidamente le damos una definición en lo que llamamos nosotros etapa administrativa. Es decir, si procede la restitución, se inscribe en el registro de predios abandonados y despojados y sigue su trámite. Realmente la etapa administrativa, de acuerdo a la complejidad, puede tardar entre cuatro o seis meses. Es decir, al final del año nosotros ya podemos dar resultados tangibles de lo que ha sido la implementación de esa microfocalización. Paralelo a ello, con la fuerza pública, seguimos revisando las condiciones de seguridad para ver si logramos avanzar en el resto de municipios del departamento. Los reclamantes de tierras deben presentar los siguientes documentos ante la unidad de restitución de tierras. Bueno, una víctima que ha sido objeto de despojo, de una venta forzada, un desplazamiento forzado donde se vio obligado a abandonar su predio, pues debe tener una carpeta con los documentos que lo acrediten como propietario, como poseedor del predio. Esas son informaciones que nosotros recaudamos en los casos y vamos a terreno, revisamos la información que nos ha suministrado, la confrontamos con los hechos victimizantes, la presencia de grupos alzados en armas en el territorio para validar la certeza de esa solicitud. Eso es lo que puede durar entre cuatro o seis meses antes de tomar una decisión en la etapa administrativa. Los funcionarios de la unidad de restitución de tierras se encuentran en los municipios de Arauca y Cravo Norte, realizando el proceso de microfocalizar las solicitudes.